que no vamos a aceptar amenazas, que no vamos a apagar el muro, que no vamos a aceptar que la relación bilateral se debilita después de la elección, de que este tiene que ser el factor más importante en las relaciones exteriores de ambos países. Entonces, el mal manejo de la invitación de la reunión es lo que nos sorprende más que nada. Y diario, durante toda esa semana, recibí correos y mensajes de texto de mis amigos diciendo que, what the hell were they thinking? Y realmente en ese sentido.